Siga bailando y dice compadre Ven para acá, ya que la miraba a venir, no para trabajar ni que decir. Pero llegó el momento que le digo que no se paraba del que tenía que comprender que comer mexicana. ¡Vamos a mi compa Cebolla! ¡Eso! ¡Santa! ¡Vola que mañana, viejo, hasta la Cebolla! ¡Santana! Y nunca ya jamás me vaya a olvidar. ¡Bingo! Yo te quiero. ¡Bingo! Yo sé tiempo. ¡Bingo! Ay, yo te amo. ¡Bingo! Y no a mi lado. ¡Bingo! ¡Ribuzole! ¡Báilele, báilele viejo! ¡Bingo! ¡Bingo! Pero llegó el momento que le digo que no se paraba del que tenía que comprender que comer mexicano que no agrada de él. Pero que poco rojito lo tenía que crecer. Y me dedica a lo que son lo cual que necesito decir. Amándote queriendo, te prenderé a la Inés. Para que no te vayas la mano, me vayas. Y nunca ya jamás me vayas a olvidar. ¡Bingo! Yo te quiero. ¡Bingo! 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 Y yo te amo 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 Pero llegó el momento que le digo que nos separara de él Nisti que profunder que como era mexicano que no hablaba bares Claro que poco potpito lo tenía que entender Y dice lo que sudo porque decía mamá antes queriéndote devrait dar esa libre en inglés Pa' que de nuevo nadie me puedas esperar Que nunca y jamás me vayas a olvidar Kinga, yo te quiero Kinga, ya hace tiempo Kinga, yo te amo Kinga, venga mirado Kinga, que bien que la bailaron Por acá andamos en esta primita Augusto, por acá en algún lugar del mundo